La panadera lo conoció con la misma camisa y con el vuelto le regaló una de sus sonrisas Corrió a buscarla, sin encontrarla con la bajada a lo vi pasar, panadero en la brisa Historias tristes, se va creyendo Con la copita de grapa miel, la sombra despeinada Perfumenera sobre tu piel, canto con voz lijada Habió reírse, lo vio y escabullirse Hacia la playa solo salió, eludiendo miradas Historias tristes, se va creyendo Historias tristes se ve Un torbellino de hojas crució Sobre su nueva vida El eco de una voz le golpeó La memoria dormida Solo una radio Se oyó el estadio Por la vereda de lobos y yo Tras la oveja perdida Historias tristes, se va creyendo Historias tristes, se va creyendo Historias tristes, se ve Est ¡Gracias! 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 ¡Gracias!